¿Cómo es posible que una bebé que nació con espina bífida resulta que comienza a caminar? ¿Cómo es posible que en siete días ocho dientes, ocho dientes preciosos estén completamente afuera? Palabras pastor, no, no son palabras, no son palabras, es el Espíritu de Dios hablando por el hombre que hace que las palabras que Dios habla a través del hombre, Dios esté obrando por eso Dios a través de Cristo a nuestro Espíritu, a nuestro Espíritu trajo el Espíritu del Hijo de Dios y el Espíritu de Dios hace que nosotros comencemos a manifestar al diablo, a los demonios y al mundo incrédulo aquella obra que Dios comenzó en el huerto del Edén porque si no era una obra de Dios lo que Dios comenzó en el huerto del Edén dígame, porque el diablo le dijo y se esforzó en hacer que la mujer le crea a Él sabiendo bien lo que el diablo estaba haciendo gracias Señor, tengo una palabra para darles déjeme que la encuentre, ahí está, Espíritu Santo, gracias escúchela, es poderosa, escúchela, bien poderosa mire bien ay, espero encontrarla porque a ver si me ayudas hijo, tú también te debilitaste Izequiel, Isaías 14 Isaías 14 Isaías 14 presten atención a esto Isaías 14 9 el Seol es el lugar de los muertos, de los espíritus de los muertos donde está el principio del tormento el principio porque hay otro lugar peor que es el agua de fuego el Seol abajo se espantó de ti despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte hizo levantarse de sus sillas a todos los príncipes ¿quiénes son estos príncipes? los demonios que gobernaban con Lucifer antes que el hombre gobernara la tierra hizo levantar de sus sillas a sus príncipes a todos los reyes de las naciones todos ellos darán voces y dirán tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros cuando Satanás enfrentó a la mujer cuando Satanás vio al hombre teniendo dominio sobre la tierra y el señorío del padre en él y la autoridad que él tenía el diablo hizo planes extras para hacer que el hombre haga algo que lo hizo que lo hiciera caer y ese algo que el diablo quería que el hombre hiciera es exactamente lo que hizo él allá arriba por tanto lo que el diablo hizo allá arriba que lo sacó que lo sacaron de la presencia de Dios para nunca más volver ahí el diablo hizo lo mismo con el ser humano tú también te debilitaste como nosotros como se debilitó desobedeció a Dios siguió sus propios caminos hizo su propia voluntad no la voluntad del padre los espíritus pelean por su voluntad y no por la voluntad del padre que lo creó cuando nosotros no queremos obedecer a Dios que obedecemos a nuestros sentidos obedecemos a nuestras pasiones obedecemos a nuestros deseos obedecemos a nuestra carne obedecemos a nuestra mente obedecemos a nuestra alma usted me puede decir pastor pero tenemos tanto con que luchar el cuerpo el alma y el espíritu se levanta contra Dios cuando está bajo la naturaleza maligna del pecado si se levanta tu mente contra ti se levanta tu cuerpo y tu cuerpo tiene todo tipo de cosas y se levantan contra ti solamente con un propósito no le hagas caso a Dios pero luego te dejan tranquilo para que hagas todo lo que la carne quiere el mundo quiere y el pecado quiere y el diablo quiere te deja tranquilo hace lo que quiera vivir lo que quiera anda donde quiera come lo que quiera anda con quien quieras porque todo lo demás fuera de Dios está contaminado está corrompido y está destinado al fuego y el diablo lo sabe por eso trata de ocultar eso de la gente le da una religión pero hace lo que quiera pero vos sos muy religioso vos vas a la virgencita vos vas al padre Pío vos vas aquí vos vas allá pero no te importa aunque seas un maricón aunque seas una lesbiana aunque robes en tu trabajo aunque fumes y tomes aunque te droguen marihuana pero entonces vos te vas a la virgencita le prendes una velita y vos vas al cielo porque la virgencita como todas las madres ama a sus hijos quiere a sus hijos intercede ante Dios para que no te de con un garrote pedile a la madre de Dios que la madre de Dios te va a ayudar Santa María madre de Dios ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte oh Dios te salve María no te salva nada amiguita si o no entonces el diablo te da una religión y le da una religión al mundo pero luego hace lo que quiera con tu vida desobedece debilitate viví como se te da la gana santidad no hace lo que quiera con tu vida eso es lo que el diablo le mete en la mente a la humanidad ha puesto cortinas de humo y le dijeron a Lucifer al querubín protector tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros descendió al seol tu soberbia y el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán ay 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 verso 16 verso 12 verso 12 como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas oigan esto iglesia necesito su atención debilitabas a las naciones déjenme decirle esto déjenme poner un paréntesis y poner esto ahí déjenme hacerlo porque todo el mundo quiere la cabeza del presidente de Estados Unidos ahora porque el hombre empezó a fortalecer a la nación que estaba débil a merced del diablo ese hombre dijo no me avergüenzo de decirles a todos que hoy más que nunca necesito a Dios y amo la Biblia jaja un presidente de una potencia mundial cuando el otro metió a los musulmanes en la Casa Blanca creó una organización llamada Parenting House que es para asesinar niños y en sólo ocho años Estados Unidos asesinó 58 millones de bebés 58 millones de abortos y estaban vendiendo los tejidos de los bebés los órganos de los bebés las cabecitas de los bebés todos estaban vendiendo las multinacionales supuestamente clonar bebés y hacer tanta porquería mire que hablaríamos dos horas de esto y este hombre viene y empezó a sacar la basura para afuera el programa LGTB que es lesbiana bisexuales transexuales y homosexuales lo sacó y empezó a limpiar la basura y todo el mundo enojado con él levanta un muro para que no venga droga que no vengan malvivientes que no venga gente de malvivir a su nación y todo el mundo enojado ¿por qué? porque la nación si seguía en ese ritmo se debilitaba y Dios no creó esa nación para ser una nación débil la creó para que sea la futura alas de la gran águila la gran en la gran tarea de Norteamérica está en la Biblia Apocalipsis capítulo 12 cuando Satanás cayó del cielo persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón el cual fue arrebatado para el trono de Dios ese es Cristo y esa nación es Israel y la nación huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios le fue dada a la mujer las alas de la gran águila donde huyó al desierto ¿qué es eso? la aviación americana que va a sacar casi 3 millones de judíos y los va a esconder en un búnker en algún lugar que solo Dios sabe donde está y luego el anticristo el satanás se metió en el anticristo y dijo como fue burlado y no pudo atacar a la mujer se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que retienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús al pueblo judío y a la iglesia tibia que se quedó y los persiguió y los masacró y vi otra bestia que salió que mandó que le hicieran una imagen y todo el que no la adorase que le cortara la cabeza porque Dios en este momento permitió este cambio en los Estados Unidos para fortalecer esa nación porque nadie puede actuar en el nombre de Dios y de parte de Dios para una gran tarea que Dios le tiene preparada con la corrupción y la inmoralidad te debilitaste y el debilitaba a las naciones como el se debilitó en el cielo quiso hacerlo en la tierra pero cuando viene el evangelio el evangelio quita toda debilidad porque nuestra debilidad se llama pecado Dios no puede permanecer y estás a expensas de Satanás pero cuando el evangelio está en tu hogar está en tus hijos está en tu familia aleluya hay un cerco de ángeles a tu alrededor y te empiezas a ser fuerte contra esas hechanzas del diablo a lo mejor no tienes plata pero es fuerte en fe a lo mejor aleluya no tienes dinero pero eres moralmente fuerte a lo mejor no tienes dinero hay una casa linda pero hay oración y hay ángeles alrededor de ti y tu casa se hace fuerte aleluya gloria al Señor maravilloso Dios la idea de Satanás la idea del diablo es debilitar una persona alejándola de la voluntad de Dios es debilitar una familia alejándola de la voluntad de Dios es debilitar una ciudad alejándola de la voluntad de Dios y que sucede cuando no está la voluntad de Dios están las tinieblas están los vicios y el diablo empieza a poner sus columnas de maldad brujería hechicería maldad droga fornicación perversión hogares destruidos jóvenes destruidos y entonces la ciudad es un caos y se debilita la nación y Dios no puede hacer nada con esa nación porque Dios tiene en el hombre Dios puso en el hombre el libre albedrío o servís al mal y a la injusticia o servís al bien y a la justicia o servís al bien y a la justicia servís a la justicia de Dios o a las injusticias a las tinieblas y somos hijos de las tinieblas la Biblia dice pueblo que andaba en tiniebla y en región de sombra de muerte luz le resplandeció y la voluntad del diablo es hacer eso tú también te debilitaste como caíste del cielo no puedo creer tú también nosotros nos debilitamos porque tú nos debilitaste pero ahora que tú nos debilitabas a nosotros y nos echabas para quedarte tú y ibas agrandando y agrandando y agrandando tu reino y tú ibas brillando cada vez más ahora tú tú también y ellos no pueden creer que él se debilitó y ahora cuando él vino aquí a la tierra que hizo con el hombre buscó lo mismo que él hizo en el cielo desobediencia y eso lo debilitó la protección de Dios alrededor de la persona se cae con la desobediencia ahora cuando el hombre se levanta y reconoce he desobedecido tu palabra Dios perdóname Dios lo levanta porque lo de Dios es restaurar no condenar Jesús no vino a condenar quiero que lo sepan y que quede bien grabado en la retina de sus ojos de sus oídos Dios no vino a condenar Dios vino a salvar al ser humano el ser humano es imagen y semejanza de Dios Dios lo hizo bueno el diablo lo corrompió y él vino y dio su vida por el ser humano y si Dios todopoderoso que creó el cielo la tierra el universo las conteraciones que creó a los millones y millones de ángeles a una querubín vino en forma humana para salvar al ser humano Dios todavía quiere salvar al ser humano Dios quiere salvar salvación perdón arrepentimiento convicción Dios derrama eso para que el hombre se vuelva a Dios cuando el hombre se vuelve a Dios a través del evangelio a través de Jesucristo hay un poder que viene a la persona y ausenta y rompe todo poder de tiniebla y todo poder de maleficio y todo poder de maldad se rompe porque el Señor lleva en su sangre preciosa adermada en la cruz todas nuestras maldades que el diablo nos ha hecho hacer contra él el perdón que significa el perdón que significa perdonar oímos la palabra pero no nos detenemos a analizarla profundamente cuáles son las raíces por la cual Dios creó eso que se llama perdón el perdón es ponerse en lugar de la otra persona el perdón el perdón es sentir dolor por la otra persona que está pasando mal o ha hecho mal el perdón es sentir amor por esa persona y no querer que esté en esa situación y entonces cuando usted perdona entonces usted saca a esa persona del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y cambia todo lo mal y todo lo podrido y todo lo que se ha equivocado lo cambia absoluta y completamente sin que queden manchas ni huecos ni errores ni colores ni olores de lo que haya hecho Dios se olvida de nuestros pecados para siempre aleluya Jesús gloria precioso el Señor cuando usted se entere de lo que es el perdón de Dios y cuando Dios le diga a usted que perdone usted debe de saber que el perdón incluye olvido olvido completo y a ese olvido tápelo con amor y con misericordia de lo contrario usted no podrá perdonar la persona que dice que perdona pero vive sacando los trapitos al sol pero vive con aquel yo perdono pero no me arrimo por si por la duda no porque el amor echa fuera al temor diga que está su lado buen provecho mastíquelo y tráguelo no lo escupa a lo mejor no le pasa por la garganta pero tráguelo que forme parte de usted que vaya a la panza y que ahí se vaya por la sangre y que ahí quede tengo que perdonar y también amar si perdoné tengo que amar si perdoné tengo que amar si perdoné tengo que amar si perdoné no me puedo acordar tengo que olvidar Dios dame la capacidad de ser como un niño de perdonar y olvidar vamos busque a alguien al lado suyo y dígale ¿ha perdonado de verdad alguna vez? o quedan escorias pueden quedar escorias tengan mucho cuidado con eso porque esas escorias son del diablo no son de Dios si quedaron escoria de un rencor si quedaron escoria de un pecado si quedaron escoria o ceniza de una traición satanás las está guardando y la va a querer usar hola la va a querer usar por favor dígale Señor sopla con tu Espíritu Santo y saca absolutamente todo lo que quede para que cuando el diablo quiera venir a buscar algo no encuentre nada aleluya que tremenda obra la que hace Dios en nosotros es profunda limpia de modo que usted no siente vergüenza de lo que haya pecado porque cuando siente el amor de Dios y siente el perdón dice yo sé que él me perdonó y hay una convicción adentro una seguridad una certeza de que usted es una nueva criatura satanás el diablo lo que quiere es venir a debilitarte cuando no tienes fe cuando no tienes amor cuando no entiendes que él te amó y te perdonó y que eso incluye olvido o incluye una nueva persona una restauración completa entonces tú tienes luchas con la carne satanás se está poniendo su hilacha cuidado por eso Jesús dijo vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo para que venga a santificarnos pero el fuego para que venga a quemar la escoria que no quede nada de la vida vieja nada está escuchando buen provecho satanás lo que quiso hacer fue debilitar al hombre y cuando lo debilitó entró y entró en su sistema y puso otra palabra hola otra palabra si por la palabra somos salvos si hemos creído y como dice Pablo no habéis creído en vano si por la palabra predicada si por la palabra del evangelio alcanzaste y salvación y sentís el amor de Dios aunque no lo ves pero sentís el perdón del Señor es por la palabra hay poder en la palabra en el libro proverbio dice que el poder de la vida y de la lengua el poder de la vida y de la muerte está en la lengua en la lengua y no puede ser así porque con la lengua bendecimos a Dios no podemos usarla para maldecir a los hermanos de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga a la misma vez decidite o dulce o amargo no puede salir maldición y bendición a la vez no podemos bendecir a Dios y a la misma vez tener amargura y resentimiento es normal que lo tenga es normal que lo sienta pero no viva con eso sáquelo échelo eso ya no pertenece a la naturaleza del reino de los cielos y no puede haber en usted una naturaleza divina y una naturaleza animal terrenal y diabólica no puede haber dos cosas que son opuestas no puede haber algo divino de arriba y algo maligno de abajo usted no puede convivir Jesús lo dijo serviréis no puede servir a dos señores porque amaréis a uno y aborreceréis al otro usted tiene la capacidad de decidir yo voy a obedecer al Señor Él nos dio una autoridad increíble ahora quiero ir a otro punto bien importante también escuchen bien amados en el capítulo 3 el hombre cayó y en el capítulo 4 de Génesis el pecado entró tan profundo en el hombre que el hombre derramó sangre la sangre de su prójimo en el capítulo en el capítulo 1 es increíble como Dios no le habla del poder de la sangre a Adán no se la habla porque Dios pensó que el hombre iba a a ver si me entienden esta palabra a ver si me entienden miren para acá miren para acá todos Dios pensó que el hombre iba a soportar Dios iba a poner sobre el espíritu del hombre su palabra y Dios pensó que el hombre la iba a soportar soportar significa no estar aguantando algo contra nuestra fuerza sino a retenerla para que no se vaya ¿me entienden? cuando algo va a soportar lo que se hace tiene un cimiento suficiente para que el peso no exceda su capacidad entonces lo soporta perfectamente bien un omnibus tiene que tener la suficiente fuerza para llevar a 50 personas sentadas y tal vez 10, 15, 20 personas paradas eso significa casi 3 toneladas de personas el omnibus tiene que soportar unas 7, 8 toneladas entonces las 3 toneladas de gente vaya muy llenito las mueve fácilmente las soporta con facilidad ¿está escuchando? cuando Dios puso una palabra mire la actitud de poner puso una palabra sobre el hombre Dios pensó que el hombre la iba a soportar a la palabra ¿está escuchando? o sea que la palabra iba a caber tener cabida en el hombre la palabra no tuvo cabida en el hombre porque el hombre cuando tuvo otra palabra el hombre tomó la otra palabra y la otra palabra que era del enemigo cortó la relación con Dios y entonces Dios permitió que el hombre usara su libre albedrío ¿a quién van a servir? ¿usted cree que Adán no podía decir jamás 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 no comeré ese fruto Eva ¿qué es lo que hiciste? ¿pero qué hizo el hombre? extendió su mano consciente y tomó de la fruta que le dio la mujer y comió y el diablo sabía que se iba a debilitar el hombre y cuando el hombre se debilitó la gloria de Dios no no pudo estar no pudo permanecer en la desobediencia la presencia de la santidad de Dios no pudo estar cuando el hombre eligió el hombre escogió entre lo de arriba y lo de abajo el hombre escogió lo de abajo escuchó otra voz y Dios le había dicho y estaba en la conciencia del hombre no comeréis porque el día que de él comiere ciertamente moriréis y cuando la serpiente le dijo no no morirán estaba incitándolos a la desobediencia y el hombre escogió ese camino de desobediencia y entonces se debilitó la presencia de Dios y Satanás entró en su interior Satanás es espíritu y entró en el interior del hombre que era el lugar secreto de Dios el lugar secreto de Dios era el interior el corazón del hombre y el Satanás entró en el lugar secreto de Dios en el trono de Dios ¿está escuchando? Dios tenía un propósito y el propósito es me seréis un reino de gente santa vosotros sois templo donde Dios venga a morar por su espíritu y el diablo sabía algo de eso y se adelantó a destruir la obra del hombre cuando la mujer cayó Dios le puso una sentencia a Satanás y la sentencia fue de la mujer se levantará uno que te aplastará la cabeza y ahí cuando Dios puso esa palabra comenzó la gran batalla en el Génesis 3 Dios le da esa sentencia a la serpiente y la serpiente se empezó a cuidar continuamente porque cuando Eva comienza a tener hijos el diablo empezó a mirar cual de estos me va a aplastar la cabeza y cada uno que nacía bajo una promesa divina el diablo se acercaba para perseguir y para matar de ahí es donde se ve como Satanás persiguió desde Abraham a toda la genealogía santa de Dios como la persiguió porque cual será el varón que me aplastará la cabeza ¿sabe qué significa eso? que el diablo no sabe todas las cosas que el diablo no sabe él anda preguntando él no sabe él anda preguntando se acaba se se acollaró en los magos de Jerusalén en los magos de Oriente y vinieron y preguntaron el diablo preguntando a través de los magos los magos son adivinos siervos del diablo esotéricos que consultan las estrellas el ejército del cielo que consultan con el horóscopo y todas esas cosas prohibidas por Dios y el diablo preguntando a través de los magos ¿dónde está el que habría de nacer? ¿por qué? porque no sabe cuando ellos se fueron para Egipto el diablo no sabía que se estaban yendo para Egipto porque el diablo no es ni omnisciente o sea que sabe todo ni es omnipotente no puede estar en todos lugares a la misma vez así que el diablo está en un lugar pero no puede estar en otro lugar si estaba ocupado en el palacio de Herodes no vio cuando se le fue José y María y el niño Jesús a Egipto entonces mandó matar a todos porque no sabía cuál de ellos era no sabía cuál de ellos era el salvador del mundo ¿está escuchando? el diablo no sabe todas las cosas el diablo no sabe todas las cosas le anda preguntando ¿dónde habría de nacer? ¿será este? maravilloso diga la gloria a Dios eso es un eso es un beneficio para nosotros saberlo no te hagas el diablo el diablo no sabe nada el diablo sabe si abre la boca no sea barriga fría el diablo sabe cuando tú lo confiesas sino el diablo no lo sabe en el capítulo 3 la mujer le da la llave el diablo entra en el interior y sabe qué hace cuando la mujer comienza a dar a luz levanta un hermano contra el otro y qué hace un hermano agarra una piedra y le aplasta el cráneo al otro y no le habrá dado una vez le habrá dado dos o tres hasta verlo morir y Dios le habló y le dijo ¿dónde está tu hermano? yo qué sé ¿soy acaso guarda de mi hermano? la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra maldito tú que abriste tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Dios lo maldice y pasó a ser de la raza de los que obedecen a Satanás la raza de los cainitas la raza de Cain y se corrompe la tierra se corrompe la tierra y Dios en el capítulo 6 le habla a Noé que era de la línea de ser y le dice he decidido el fin de todo ser por cuanto la maldad ahí se desató la maldad después que se derramó la sangre de Cain la sangre del justo Abel por su hermano Cain la raza de Cain pero se derramó el mal entre la gente y la gente empezó a derramar sangre y hacer sacrificio humano el diablo empezó a poner en el ser humano lo que lo que Dios no quería fíjense que antes del diluvio antes del diluvio la línea la línea de Adán la línea la línea de santidad de Adán todavía se mantenían en no comer animales por lo tanto Adán y su descendiente no comían animales Noé llevó los animales al arca pero Noé no comía animales Noé no mató un cabrito Noé no mató una vaca si no oígale la pasamos bien aquí con todo este asado acá arriba del arca se imagina que el diluvio sea por 500 días por mil años igual pero no Noé no comía animales en el arca después del diluvio después del diluvio como quiero que entiendan esto miren miren que precioso miren que hermoso la humanidad se corrompió por medio de Satanás y Dios decidió el fin de todo ser con el diluvio pero con el diluvio Dios no sacó al diablo de la tierra destruyó a los que obedecieron al diablo ¿están entendiendo? ¿por qué? porque si el hijo de Dios Adán fue el que trajo el pecado y le dio la llave el que podía tomar del diablo la llave era Jesús el hijo de Dios y Jesús el hijo de Dios cuando se entregó y derramó su sangre toda la sangre del ser humano y toda la sangre de los animales es la vida de toda carne la sangre se presentó